Hola amigos, aquí está Miss Ariany en la sección de para aprender más. Aquí tenemos la silueta de un conejo. ¿Y qué le hace falta a ese conejo? Quizás la parte interna de sus orejas, unos ojitos, nariz, bigote, diente. Vamos, ustedes van a recortar y después lo van a pegar con pegamento o con cinta adhesiva. Pero aquí lo podemos poner, la parte adentro de sus orejas. ¿Qué más le falta al amigo? Sus dos ojos, su nariz, su bigote y su dientecito. Y ustedes lo pueden ir pegando. Ok amigos. Ahora les voy a enseñar unas figuras. En un jardín. Vamos a ver si ustedes recuerdan estas figuras. La primera figura es un círculo. Recuerda que no tiene lados. Y es redondo. Este es nuestro círculo. La segunda figura es un rombo. El rombo tiene cuatro lados iguales, inclinados. Cuatro esquinas y cuatro vértices. Mira ahí, inclinado. 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 Y si te sales un poquito no pasa nada. Y nuestra tercera figura geométrica es un rectángulo. Mira, lado corto, dormido. Levantado. Levantado. Lado largo. Dormido. Otro lado corto. Y levantado. Otro lado largo. Ahí completamos nuestro rectángulo. Dos lados cortos. Dos lados largos. Cuatro lados. Cuatro vértices. Cuatro esquinas. La siguiente figura es un triángulo. El triángulo tiene uno, dos, tres lados, tres vértices, tres esquinas. Ahí vamos a ver, inclinado. Inclinado. Dormido. Y la última figura es un cuadrado. Donde tiene cuatro lados iguales. Cuatro esquinas. Cuatro vértices. Y va dormido. Levantado. Dormido. Levantado. Y con eso hemos completado la hoja. Pero si ustedes quieren colorear el resto de dibujo, adelante. Ok. Aquí tenemos, por último, la letra A de avión. Primero, mi Sariani quiere que mis amigos comiencen y hagan la letra A, mayúscula. Mira ahí, inclinado. Inclinado. Y dormido. O sea, ahí va la A, mayúscula, la más grande. Ahora vamos a hacer las más pequeñas. Mira aquí, inclinado. Inclinado. Dormido. 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 Inclinado. 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 Dormido. Y con eso hemos completado nuestra hoja con la letra A de avión ¡Hasta la próxima amigos!